Hola hola a todos, hola hola a mi gente bonita. En el día de ahora les vamos a hacer un tour por el hermoso jardín, se está mirando súper bonito este año, todos los años tratamos de mejorarlo, todos los años añadimos plantitas anuales mezcladas con nuestros perenes, este año estas hortencias se miran espectaculares, han crecido bastante, estas las compré, si han visto el tour del año pasado, quedaron como de este tamaño el año pasado y el año antepasado, eran como de este tamaño, era una ramita súper pequeñita y miren lo hermosas que se han puesto todas, hasta la que le quebramos ramas, se mira súper linda y toda esta jardinera, todos los colores se mira tan bonito, tenemos la otra hortencia ahí atrás, esa se ha quedado un poquito pequeña pero poco a poco va a ir creciendo y este, este rosa shan o no sé cómo se llama en español pero miren ya comenzó a florecer también, ahí tiene una hormiguita también que anda ahí paseando y las hostas, ay a mí me encantan las flores de las hostas, muchas personas se las cortan porque pues las hostas son las hojitas las que uno quiere en el jardín, pero a mí me encantan estas florecitas muy hermosas, se mira muy hermoso el borde, los pensamientos y todos los colias se miran tan tan bonitos, creo que este año se mira súper linda toda esta área, pero sí me encanta, me fascina y bueno pues allá atrás pueden ver las orejas de elefante también, de verdad que esta área está súper preciosa, me ha encantado completamente cómo se mira. Aquí quería buscar, me estoy metiendo aquí en mi canal de YouTube porque le quiero mandar unos saludos a ustedes que siempre dejan comentarios, Smoggy B, Zoraida Rodríguez, Neida Ruiz, Teresa Palacios, Margarita Negeira, Yesenia Díaz, Pani Espinosa, Alejandra Isabel, la mamá Juana, Blanca Caballero, Victoria Díaz, Amy, Elvia Gómez, por supuesto Rosy y Chelly Muñoz, muchísimas gracias a todas ustedes y a todas las personas que nos comentan en los videos, muchísimas gracias por todos los comentarios lindos que nos dejan, de verdad que no sé ni cómo decirles gracias porque de verdad que nos alegra en el día con sus hermosas palabras y bueno aquí seguimos aquí seguimos con esta hortencia todavía bueno apenitas va comenzando su floración y es la que divide este pedazo de esta jardinera a esta de acá a donde tenemos, atrás tenemos los caladiums que están súper bonitos ustedes nos vieron cuando plantamos estos caladiums de Volvo, caladiums de Volvo los plantamos y miren lo bonito que se han puesto ya tenemos otra hortensia ya, estas son de diferentes variedades en mi jardín tenemos diferentes variedades de hortensia, esta es una microfila, esa es una peniculara, esta todavía no está floreciendo y las arborescents son las que están allá atrás y bueno como les digo tenemos más hostas y también están en floración y también tenemos esas hermosas begonias en el suelo y esos besitos también los tenemos entremezclados entre ellos que se miran súper lindos y las hermosas varitas de las hostas también que les digo que mucha gente le gusta cortarle las varitas a las hostas porque lo bonito son las hojas pero a mí me encantan estas hermosas varitas siento que se miran súper lindas como pueden verlas de allá atrás ya ya pasó a la floración y bueno pues claro miren esta hermosa jardinera llena de petunias petunias de flores petunias de semilla dije petunias de flores es claro son de flor petunias de semilla se mira súper linda esta jardinera ya se las mostré bastantes veces la vieron de cero pero si todo el jardín se va viendo muy bonito muy lindo sí me encanta y como les digo esas hortencias son de la variedad que se llama arborescent hay bastantes diferentes variedades de hortencias hay unas que aguantan más el sol unas que no pero sí como les digo miren qué bonito se está poniendo quiero guardar semillas de estas petunias porque están súper preciosas años atrás guardé semillas de esa variedad pero no se me dieron no sé por qué y bueno aquí tenemos otro a este sí como que ya les fallamos porque ayer estaba súper lindo estaban todas las que están cerradas ahorita estaban abiertas se miraba súper espectacular pero los hibiscos estos de acá cierra bien rápido la florecita y pues sí pero pero sí que es un show muy espectacular cuando está en floración máxima pero si todavía tiene un montón de capullitos todavía miren ya esta jardinera es un poquito más salvaje que las demás tenemos diferentes tipos de planticas tenemos a rubequia y a susana de ojos negros tenemos lilies que a las lilies si ya pasó bastante la floración de ellas como pueden ver pero todavía 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 hay unas cuantas que no han abierto como pueden ver acá pero la las susanas y las rubequia no y las flores de cono esas son flores de cono estas son se llaman susanas de ojos negros o rubequia las conocen las conocen de los dos nombres pero sí se miran súper lindas y acá como pueden ver están todos todos los caladiums que también ustedes nos miraron a nosotros comenzarlos de volvo los plantamos directamente al suelo estos se llaman florida fantasy y también les ya les les voy a poner en la descripción de la website porque los ordené por internet y de donde los compré pero si están súper lindos miren estas hojotas que grandotas están y falta que salgan más si ahorita apenitas están comenzando se van a poner más más lindos y las vincas las vincas y como que no quieren las vincas y la lamiam esta es lamiam ha estado lloviendo bastante y como que a las vincas me dijeron que no les gusta mucho el agua y acá se retiene un poquito mucho el agua un poquito mucho el agua que bonito hablo yo se retiene el agua ahí en esa parte y como que se pusieron amarillas pero ahorita que ya dejó de llover ya como que se están recuperando y miren acá yo no sé ni cómo nos quedó esa línea así curviada yo pensé que las habíamos plantado recto pero todas esas orejas de elefante se miran súper lindas aquí hasta allá hasta aquí atrás llegan pero sí como les digo tenemos mezclados por todos lados estas y eso es también cuando la semilla se cae pues comienzan a salir más planticas tenía otra variedad de rubequia plantada pero esa se me murió completamente toda se mira súper lindo el jardín sí me encanta cómo se mira este año creo que este es el año que se ha mirado más bonito pero eso digo todos los años ¿tú qué piensas carlos? sí todos los años se van mejorando sí todos los años No le cae tanto sol a esta jardinera y por eso las boquitas de dragón no se han dado bien en esta área. Porque como no tienen suficiente sol, son plantitas que les gusta bastante el sol. Pero sí, ahí tengo unas cuantas. Y miren qué bonito se mira estas curvas. Se miran súper lindas. Entonces, me encanta, me fascinan cómo se mira. Y bueno, este año quisimos hacer algo diferente. Carlos tuvo la idea de usar mantillo negro en las dos y en la del medio usar de otro color. Pero sí. Esta falda que florea. Sí, esta falda que... Este es un hibisco también. Es un hibisco perene, le dicen. Y es rojo. Todavía no está floreciendo, así que se las vamos a deber. Y bueno, estos de acá son pensamientos. Estos van a ser un borde muy lindo. No sé qué me está pasando ahora con los nombres de las plantas. Besitos o chulas o... Tienen bastantes diferentes nombres. Pero sí. Y en estos de acá planté algo súper simple. Planté Creeping Jenny y unas begonias. Y bueno, acá están los rosales que no les he dado mantenimiento. Tengo que venir a podarle todas estas hojitas. Todas estas botoncitos que ya pasaron. Y miren acá, Carlos me hizo esta bolita. Que se mira súper linda. Creo que se mira súper linda, sí. Y bueno, otro rosal rosadito. Y acá tenemos otras planticas que no se las hemos mostrado. Esta verpina rosada que me encanta. Se mira súper linda. Esta petunia que es morada. Está súper hermosa. Y estos rhododendrons que me compró Carlos y los niños para el Día de las Madres. Que me encantaron. Y este coleas que lo encontré en Lowe's lo encontré. Que está tan bonito. Es un coleas muy muy interesante. Solamente tenían uno. Y hubiera querido comprar más de ellos porque está súper súper lindo. Y después tenemos las mismas plantas. Otro rhododendron. Otra verpina. Otra petunia. Y pues aquí arriba tenemos esta verpina. Que está súper linda. De verdad que me encanta ese color. No sé por qué me ha atraído bastante este color lila este año. Y está mixteada con Calibracoas. Como pueden ver, tengo que añadirle algún pesticida. Uso uno que se llama BT. Y es orgánico. Pero sí, tengo que estar añadiendo ya eso para las orugas. Y miren esta otra hortensia. Esta es otra hortensia peniculara. Esta se llama Strawberry Sundae. Está súper linda también. Súper hermosa. Gerardito, mi hijo, me vio cortándole, podando flores que ya se habían pasado. Y él vino a ayudarme y podó flores también. De las que no se habían pasado. Y bueno, otra rosa que también necesita mantenimiento. Otra hortensia. Tenemos bastantes planticas repetidas porque sentimos que de esa manera como que el jardín se... No sé, siento que se mira bonito tener de las mismas plantas. Y acá otro rosal. Este rosal es diferente. Este rosal es uno rojo. Que está súper lindo. Este produce flores bien grandes. Pero como ya pasó la primera floración de él, ya no está produciendo tan grande. Y en esa canasta también tenemos lo mismo. Tenemos begonias. Y bueno, aquí ya llegamos al jardincito. Ya llegamos al jardincito de Carlita, mi hija. Ella tiene una rosita que ya pasó su floración. Tenemos de estas que se llaman liatres. Y están súper lindas. Esta es su favorita. Esta es perene. Todas las planticas... Mentira. La mayoría de las plantas de acá son perenes. Tiene su casita que le hizo Carlos. Y bastantes, bastantes animalitos. Porque a ella le gustan mucho los animalitos. Pero sí. Y el año pasado me sugirieron que no plantara tan denso acá. Para que se miraran todas sus cositas. Así que este año nada más eligió unas cuantas cositas para añadirle. Y el mantillo, ¿cómo se vea? Bien, sí, hable un poquito de él. Como pueden ver, le da otro sabor al jardín. A tener ese diferente tono de mulch. Es un mantillo rojo. Y tenemos el mantillo negro. Solamente lo estábamos probando para ver si nos gustaba o no. Creo que se mira diferente el jardín. Se mira bonito. Bueno, espero que no estén escuchando mucho el sonido del aire acondicionado. Se acaba de prender. Y bueno, esta... Esta es una soda salvaje. De Carlos. Nunca la dejo ahí. Bueno, esta es una de las plantas que me ha gustado bastante. Se llama... Se llama cascadas silver. Pero sí está súper, súper bonita. El nombre científico es dichondra. Pero sí que está súper linda. Está súper suavecito. Se siente como terciopelo. Y unas begoñas. Bueno, este de acá les voy a deber el nombre. Ah, porque no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo que le había dejado la etiqueta. Ah, pero está súper lindo. Es casi como un colias. Ah, pero tiene la hojita así picudita. Y es morado y recente. Pero está súper bonito. Y bueno, tenemos lo mismo acá. Mira, mis florecitas. Y esta es la panorámica de todo el jardín. Se mira súper lindo. Súper, súper hermoso. Y aquello de allá, el mesedero, el swing, el swing de los niños. Ese también tenemos un video. Pero yo, Carlos lo hizo. Le quedó súper lindo. Y yo grabé el video, pero no lo he editado. No lo he terminado de editar. Ya tiene unos cuantos meses. Y bueno, acá, acá, este todo, este de acá, ya les mostramos. Este, este de acá, que es el huerto, pequeño huerto. Y las flores también. Ya se las mostramos más dedicadamente. Miren las gallias también. Se han puesto hermosísimas. Todas. Ya miran. Son miran bien chulas. Miren esta. Está bien grandota. Bien grandota. Tengo que venir. Hay bastantes. Tengo que venir porque las gallias les gusta que las mantengan podadas. Tengo que venir a podar todas estas que ya pasaron. Así. Tengo que venir a cortar todo esto. Porque ustedes pueden guardar semillas de estas gallias si quieren. Y si esperan a que haga semilla. Miren, ahí viene un montón de semillas. Si guardan la semilla pueden, pueden crecer dahlias. Pero esto le quita la fuerza a la planta, producir semilla. Y esto ya lo conocen. Si, esto ya todo lo miraron. Ustedes. El huerto. Hay un video ahí. Si, hay un video ya completamente del huerto. El montón de chiles. Para hacer el primer año del huerto se ha dado súper bien. Miren los tomates. Se miran bien bonitos. Ya están estos. Sí, yo voy a robar uno. Está bien juicy. Estas. Saben rico. Estos son cherry. Pero crecieron. Están bien grandes. Sí, son ensaladas. Ajá. Se llama cherry chadwick. La variedad de ese cherry tomate. Y este de acá. Que todavía no. No. No se ha puesto rojito. Ese se llama German lunchbox. Y estos de acá. No estaban floreciendo. Cuando les hicimos el primer tour por este huerto. Pero miren la linda que se están poniendo todas. Esa la quiero cortar. Para mi casa. Está súper linda. Súper hermosa. Todas. Todas están súper hermosas. Las boquillas de dragón. Les dimos una podada después. De que grabamos aquel video. Y ya vienen saliendo más. Estas para. Para el. Cuando se comience a venir el otoño. Van a regresar con más fuerza. Porque a las boquillas de dragón. Les gusta más. En la temporada. Helada. Pero se dan también en el verano. Les gusta la temporada helada. Pero la mía lo acepta. Les gusta el heladito. Pero no tanto. Miren esta jardinera. También se ha puesto tan bonita. Miren esos arbolitos. Se acuerdan cuando hice el trasplante. Ya cuando iba terminando el invierno. Que estaban chiquititas. Chiquititas. Miren como se han puesto de grandes. Están súper bonitas. Y miren acá también. Tengo que venir a hacer mantenimiento. Tengo que venir a cortar. Todas estas cositas. Como si. O cuando crezcan. Y todavía no he quitado los pescados. Porque me gustan a mí. Lástima que al general de la casa. No le gustaron. Supuestamente eran para él. Pero sí. Me encanta. Cómo se va mirando el jardín. Se mira súper lindo. Y bueno. Aquí yo voy haciendo mantenimiento. Porque hay que hacer el mantenimiento. Del jardín. Miren aquí. Acá está la competencia de las petunias. Estaba súper lindo. Y también tenemos otra dahlia. Pero esta está en maceta. Está súper linda. Está súper linda. Aquí hay un pensamiento. Que yo supuestamente lo estaba guardando. Para mirar cómo se mira. Pero se secó. Se secó. Porque a los pensamientos no. A los pensamientos no les gustan las temporadas calientes. Solamente les gusta la temporada fría. Y por eso se murió. Por eso yo también arranqué los otros pensamientos. Pero sí. Se está mirando. Ay mis hortencias. Me encantan. Me encantan. Y estas están blancas ahorita. Pero se van a poner rojas. Sí. Se llama Fire. Fire Light. Bueno. Espero que les haya gustado este tour del jardín. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.